Música Hello, pues el día de hoy vamos a hacer una receta riquísima que se llama arroz mexiterráneo ¿Qué significa esto? Son dos culturas mezcladas, lo que es la mexicana y la mediterránea Entonces, lo bueno de cada uno, los mezclamos en una misma receta Y tengo una invitada especial que es una muy amiga mía, que es una yogi guru Hola Clau Hello, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarme Me gustaría antes de empezar con me platicaras un poquito de ti, qué haces, qué es exactamente lo que te dedican para que conozcan Bueno, empecé a estudiar yoga hace siete años, Hatha Yoga Y lo que hacemos en esta yoga es una secuencia, una secuencia de posiciones que nos llevan a alinearnos, a estar presentes, a tener un enfoque en el día De alguna propuesta o de algo que necesitemos nosotros mismos Pues muy bien Nos complementamos en este Gracias, pues entonces empecemos Empecemos Lo primero que vamos a hacer es poner a costa el arroz Es ideal que tu grano entero, sobre todo el arroz Siempre primero hierve el agua, para que no se haga así como más osudo Ya precalenté tres tazas de agua a hervir Y lo que vamos a hacer es solo echar el arroz Lo tapamos Vamos a bajar un poquito el fuego lento Te voy a pedir de favor que me ayudes a cortar en cuadritos, chiquitos la calabaza A todo gusto Vamos a hacer nuestro wok, yo voy a cortar lo que es la cebolla Usualmente la gente come arroz blanco, entonces cuando come arroz blanco no se está llevando la fibra El integral nos provee de todas las minerales y vitaminas que el arroz blanco pues no tiene La mayoría de la fruta y la verdura que escojo es local o orgánica Ok Yo prefiero cocinar con eso porque tiene como más nutrición y el sabor está más puro Oye Guaday, platícame, ¿tienes algún consejo para gente que quiere empezar a hacer yoga porque se les facilite más? Hay diferentes tipos, yo la verdad hay algunos que no te llevan a mí y que no Pero eso es algo muy personal O sea, yo recomiendo que pues igual investiguen un poquito la historia que cada yoga trae Ya que tenemos cortado todo, vamos a calentar el café